Cuando tenemos sexo sin protección, ninguno de nosotros está exento de contraer enfermedades de transmisión sexual. Recientes investigaciones revelan que el sexo oral contribuye a un tipo de super gonorrea incurable. La Organización Mundial de la Salud alerta que recientemente se han dado a conocer casos en los que el virus de la gonorrea se ha vuelto más complicado de tratar, incluso en algunos casos resulta imposible. Pero conozca más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Siete de la mañana con 44 minutos. Vamos a compartir información responsable sobre este tema. Seguramente en Facebook o a través de diferentes redes sociales usted se ha informado sobre un caso de super gonorrea que se ha registrado con un paciente en el Reino Unido. En este caso, ningún tipo de antibiótico ha funcionado para poder mejorar su condición de salud, aunque también las autoridades sanitarias en ese país estaban experimentando con un cóctel, con una mezcla de antibióticos de amplio espectro para poder atender este caso que verdaderamente ha sido único y que ha llenado de preocupación al sistema de salud local y que también se ha extendido por otros países esa preocupación. En nuestro país se han registrado y se registran muchos casos de gonorrea. Hoy nos acompaña en nuestra casa la doctora Yelba Jarkín, especialista en salud sexual y reproductiva, con quien vamos a conversar sobre este preocupante tema también, que nos ataña a todos. Bienvenida. Gracias, Mario. Feliz cumpleaños, la pasó muy bien. Ay, sí, divino. No, muchas gracias por las felicitaciones de todo el equipo de Canal 10. Definitivamente, Mario, la gonorrea es una infección de transmisión sexual de las clásicas. Es también una infección muy común en nuestro país, igual que el condiloma acuminado, la sífilis, que siempre están ocupando los primeros lugares. La gonorrea es una infección de transmisión sexual muy antigua también. También fue descrita por Galeno en el año 130 antes de Cristo y le dio ese nombre de gonorrea porque gonos viene de semilla y él pensaba erróneamente que era esperma lo que se salía del pene, ¿verdad? Esa secreción, ese flujo purulento y realmente, pues, es simplemente un parte de la infección. Entonces, pero ya después, en 1879, Adam Neisser hizo una descripción más cercana, ¿verdad?, de lo que es la infección y de ahí su nombre, pues, de Neisseria gonorrea. Este tipo de infección puede transmitirse dependiendo del tipo de práctica sexual que se tenga, es decir, puede ser transmitida en el sexo oral, en el sexo anal o en el sexo vaginal. Más de 800 mil personas en Estados Unidos adquieren este tipo de infección. Cerca de 106 millones de personas lo adquieren en el mundo. Aproximadamente unas 23 mil personas de los 2 millones que en Estados Unidos adquieren este tipo de infección mueren. Es decir, algunas son letales, generalmente no son complicadas. El problema es que algunas infecciones, pues, no responden a esos tratamientos que vos acabas de mencionar. Los síntomas están en dependencia o el cuadro clínico está en dependencia del lugar de afección. En las mujeres y en los hombres puede haber un ardor al orinar. En los hombres generalmente se produce más este ardor y en las mujeres puede cursar de manera asintomática, que significa que muchas mujeres tienen la infección y no lo presentan. También algunos hombres, ¿verdad?, pueden cursar de manera asintomática con menor frecuencia. Entonces, cuando hablamos de super gonorrea, cuando no son más que cepas de la bacteria que se llama Neisseria gonorrea, son diplococos gram negativos, así se llaman, y las familias, dependiendo a qué responden o a qué familias son, responden a los antibióticos. Entonces, los antibióticos que se han utilizado para este tipo de infección no respondieron. Los clásicos son la penicilina procaína, la citromicina, la doxiciclina, la cefixima, el ceftriazone. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso que vos mencionabas en el Reino Unido? La infección no respondió a ninguno de estos antibióticos. Lo que es peor es que cuando se le dio seguimiento a este caso, se observó que uno de cada diez contactos de esta persona era positiva, es decir, que la transmisión era muy acelerada, como si fuese un incendio, ¿no? Es decir, todo el mundo que tenía contacto, ¿verdad? Muchas personas adquirían también la infección. Entonces, todo el mundo está en riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya los vamos a decir en cuanto atendamos la llamada telefónica. Así es. Acción 10 en la mañana, muy buenos días, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Bueno, hemos perdido contacto. Le pedimos que por favor intente nuevamente a través del 22-22-7808. Acción 10 en la mañana, buenos días. A mí me arde al orinar y he hecho un poco de pus. Quisiera pasar consulta con la doctora porque ya siento que me arde mucho esto. No sé cómo es que esta enfermedad no entiendo porque yo no salgo de vago. Caballeros, discúlpenos. La primera parte de su llamada no la logramos escuchar. Si es tan amable, nos repite. ¿Qué síntomas presentan? Sí, buenos días. Buenos días. Me encanta el programa. Esto es importante. Lo que pasa es que yo tengo esa enfermedad. No sé cómo la adquirí en algún servicio higiénico porque yo no soy de esos hombres promiscuos. Soy de aquí el viejo. Mi nombre es Rigoberto Antonio Casas Flores. Y quisiera pasar consulta con la doctora. Gracias. Claro que sí. Manténgase en línea, por favor, para tomar sus datos personales. Él dice tener algunos de estos síntomas, pero cree que la adquirió en un baño porque no ha tenido contacto sexual, lo que nos dice. Bueno, este tipo de infección, como ya habíamos mencionado, se adquiere a través de las relaciones sexuales. Puede ser que generalmente es bastante cercano el contacto sexual para que aparezcan los síntomas. No se transmite a través de servicios higiénicos. Tiene que haber sido a través de un contacto directo. Hay factores de riesgo. Tener múltiples parejas sexuales. Tener relaciones sexuales con personas sin uso de protección. No usaste condón. Entonces, es importante que acudan a la consulta. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, la escuchamos. Sí, que ya no consulta la ocupada, su nombre. Díganos, la escuchamos. Uri, que a mí me salen unas ampollitas sobre el pelín. O sea, que una pieza como que pican y duelen, como o algo así. No sé qué será. ¿Ampollas? ¿Estas ampollas se han juntado? ¿Le han producido una úlcera también? ¿O solamente se llenan de pus? Solamente como que duelen y como que duelen. Que duelen y pican. Se llenan de pus y se me quitan normal, sin nada. ¿Hace cuánto tiempo presenta este problema? Ya hace rato, como años hace que me salen. ¿Por qué no me salen permanentemente? Por allá, por allá, por el tiempo. Por el tiempo salen, me salen así. Bueno, ¿ustedes viven en Managua? No, Jalapa. Jalapa. Bueno, es un poco difícil que pueda venir a una consulta esta semana. Pero si le es posible, por favor, manténgase en línea para poder tomar sus datos personales. Lo raro es que en ese caso, esas ronchitas que dice que le aparecen, vienen y van. Puede tratarse de otra cosa que no sea gonorrea. Así es. Probablemente tiene un herpes tipo 2, ¿verdad? Un herpes genital y probablemente también se toca y se piodermiza. Es decir, se sobreinfecta con bacterias y por eso es que él nos relata de que se le llenan de pus. Es decir, si alguien tiene una herida abierta y una úlcera y se toca, para cualquier tipo de bacteria, generalmente los estafilococos son bien comunes para sobreinfectar las lesiones. Hay mensajes de texto, doctora Yelba Jarkin. Vamos a compartirlo. Buenos días. Mi pareja tiene como una lesión en la puntita del pene. ¿Qué podría hacer? Pregunta. Buenos días. Mi consulta es, me arde mucho al orinar. Pregunta un caballero. Doctora, tengo 38 años. Tengo 38 años. Solo una vez puedo hacerle el sexo a mi señora. ¿A qué se debe? 38 años, solo una vez puedo. No sabemos si eso es a la semana o eso es en una sola oportunidad. ¿Cuáles son sus puntos de vista, doctora? Ok. Con relación a las lesiones, pues es importante ver la lesión. Es decir, no se puede mandar un tratamiento o hacer un diagnóstico solo viéndolo, ¿verdad? Vamos a responder a los mensajes después de que atendamos la llamada. Claro que sí. Acción 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, mire, quería hacerle una consultita a la doctora. Es que yo estoy padeciendo de ese mal. Me viene el flujo, así medio malviento, no es tan buen olor y tengo mucho ardor al orinar. También después de relaciones sexuales me arde mucho. Incluso lo tengo que hacer una vez a la semana o vecha a la semana porque me duele mucho. Y eso, pues, en mi estudiado me salió todo normal. En el Papa Nicolau, pues, no, todavía no sé. Pero me está afectando mucho eso porque incluso me da asco el flujo y ese ardor, pues, es insoportable. Y quería ver si la doctora me podía regalar alguna consultita. Bueno, manténgase por favor en línea. Manténgase por favor en línea. Sobre los mensajes, ¿hablaban de la frecuencia de relaciones sexuales una vez? Dice, no sabemos si por semana. Bueno, Mario, la frecuencia de las relaciones depende de cada pareja, ¿verdad? Cada pareja tiene sus propias características. Y si el caballero que menciona es una sola vez en la noche, pues, eso depende también de la idiosincrasia de cada uno. No es lo mismo también tener 20 años, 24 años, que ya acercarse a los 40. Es decir, no son las mismas energías, no es la misma cantidad de sustancias hormonales y de todo lo que tenemos que interactúan para que podamos tener erecciones frecuentes y rápidas y ni mantener la misma tonicidad de la erección. Así que es mejor acudir a consulta, es importante acudir siempre a la consulta ginecológica, prevención, ¿verdad? Uso de condón, pocas parejas sexuales, chequeo ginecológico, chequeo de pareja. ¿Por qué? Porque es de la única manera que podemos hacer diagnóstico mediante la toma de muestra, la historia clínica y el examen físico. Bueno, han preguntado muchísimo sobre diferentes tipos de lesiones que algunos caballeros dicen tener en su pene. Es importante que, para emitir cualquier opinión, la doctora pueda revisar personalmente cada caso porque no se puede generalizar. ¿Dónde pueden encontrarla? Preguntan. En la clínica Vida y Salud. Nos pueden llamar a los teléfonos que han salido en pantalla, en nuestra página de Facebook, doctora Yel Bajarquín. Nos pueden hacer consultas por ahí, alguna pregunta o pueden hacer cita también por esta misma vía que con muchísimo gusto les atenderemos. Bueno, esperamos que no llegue hasta nuestro país esa súper gonorrea porque si hay dificultades a veces para atender los casos regulares, me imagino que un caso de estos va a ser muchísimo peor. Así que hay que cuidarse mucho, prevenir una cultura de prevención, usar siempre preservativo en caso de tener relaciones esporádicas y por supuesto la fidelidad es una de las formas o la forma más clásica de protegerse y también la más segura. Agradecemos a la doctora Yel Bajarquín su presencia esta mañana. Y vamos de inmediato a una breve pausa, regresamos con mucho más. ¡Gracias!